este storage que tengo aquí es para guardar cosas ya lo lo hice previamente no pude grabar cuando lo estaba haciendo 10 pies por cada lado lo hice este tejaban que está allí es el que le agregué al cuartito es espero este vídeo les guste tengo los rollos de que es como los shingles o sea la teja y eso es lo que yo le voy a poner a este pedacito de tejaban aquí que hice miren cómo me quedo yo no voy a usar puntillas ni clavos nada eso voy a usar una engrapadora como esta esta es una engrapadora que es como un martillo y se usa grapas de media pulgada como ésta esto es lo que yo voy a usar para grapear arriba lo voy a abrir ahorita para que ustedes miren aquí donde van las grapas aquí lo vamos a destapar se jala para abajo aquí y aquí se sale sacamos las grapas de aquí vamos a usar un cartucho entero se pone así y metemos la varilla otra vez de esta manera y aquí otra vez se vuelve a poner en sarta para arriba y ahí está listo para grapear estos son los rollos que voy a poner de shingles o sea la teja que voy a poner en lugar de tejas de tiras pequeñas este es más rápido y no necesito ponerle papel abajo porque esto trae su papel abajo yo lo hago así y 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 me le den un buen like así que nos vemos en el próximo